Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Johan Page, soy director editorial de Planeta Perú y en nombre del Grupo Planeta quiero agradecerles mucho su presencia aquí. Vamos a presentar el libro de Laura Restrepo, Hot Sur, su última novela. Esta autora seguramente todos ustedes ya la conocen, es ganadora del premio Alfaguara con su novela Delirio, que seguramente la habrán leído, gran novela, estupenda. En este caso presentamos Hot Sur y vamos a tener a Alonso Cueto, también autor de La Casa, de Planeta y uno de los más destacados narradores, como seguramente ustedes ya saben. Vamos a llevar una charla muy parecida a la que acabamos de presenciar. Les pido por favor un fuerte aplauso para Laura y también para Alonso por su presencia. Muchas gracias. Buenos días. Quiero agradecer la ocasión a la editorial Planeta y a Laura también de estar aquí conversando sobre esta gran novela, Hot Sur. Para, digamos, los que no la hayan leído puedo dar algunas referencias, ¿no? Bueno, una de las protagonistas fundamentales es María Paz. María Paz es, como muchas latinoamericanas, una migrante a los Estados Unidos, tiene el sueño de vivir en Norteamérica. Este es uno de los grandes temas, evidentemente, del siglo XX latinoamericano, la utopía de los Estados Unidos. Por otro lado, su viaje se complica cuando se casa con un oficial de la policía, que a su vez también es de origen eslovaco, igual que su hermano Sleepy Joe. Es decir, hay un encuentro entonces de inmigrantes, el de la familia islovaca y de una familia colombiana. Se produce la muerte del marido, una muerte violenta, y ella es acusada de haber cometido este crimen. Por lo cual va a entrar a la cárcel después, veremos más adelante, bueno, no lo vamos a decir ahora si ella es realmente la culpable. Pero esta es, digamos, una de las líneas narrativas de esta novela. La otra es el personaje de Jan Rose, un personaje muy entrañable, muy atractivo, un personaje que yo he querido mucho al leer este libro, que es un hombre que ha perdido un hijo, y resulta que María Paz ha conocido a este hijo, a Clef, y entonces él empieza a buscar a María Paz para que le cuente cómo es que ha sido su hijo. La narración se va vertebrando por la búsqueda de Jan Rose, por el diario de Clef, por la historia de María Paz, y todo esto se va ennebrando en una novela muy compleja, muy intensa, muy atractiva, una gran lectura que quiero recomendar a todos los que están aquí, y además agradecer a su autora por la ocasión de habernos dado tan maravillosos momentos con este libro. Quería preguntarte, Laura, sobre el tema de la violencia, es decir, hay una relación muy estrecha entre el sueño por la utopía norteamericana y el tema de la violencia, del encierro y de la cárcel. Ella sueña, tiene esta utopía personal, que es la utopía de los Estados Unidos, es una utopía que es la típica, creo yo, del siglo XX, sobre todo en América Latina. Hoy día esa utopía, en cierto modo, está puesta en cuestión, pero en el siglo XX, evidentemente, sí, digamos, fue un tema en todo el mundo. Y sin embargo, el sueño de ella de vivir en Estados Unidos, la utopía norteamericana, se convierte en episodios de violencia, de encierro y de cárcel. ¿Cómo se pervierte esta ilusión? ¿Cómo se termina este sueño en María Paz y en los personajes de esta novela en general? Bueno, primero, gracias a ustedes por estar aquí y a mis editores por traerme, a la universidad por propiciar este encuentro. Y Alonso, estas giras literarias nos han dado como la oportunidad de irnos encontrando en distintas partes y pues para mí es un honor que sea él quien esté aquí presentando esta novela. La última vez que nos vimos fue en Gijón, ¿cierto? En la Semana Negra de Gijón. Así que, bueno, encantada de estar aquí. Alonso, yo tengo como la clara sensación de que esta época que vivimos es una época de quiebre, de crisis desde luego, pero también de revelaciones, como todo lo que se desploma de alguna manera deja ver algo que está surgiendo detrás. Algo se cae y algo nuevo surge. Yo particularmente me siento privilegiada de haber vivido este momento. Además, siento que la crisis no es tanto ahora, cuando está el drama de millones de personas sin hambre, sin futuro, sin techo, etcétera, sino que el verdadero drama está un poco después, cuando todo eso se estaba gestando y la gente tenía los ojos cerrados ante el problema. Para mí ahora, si bien el problema se ha vuelto crítico, inclusive en el primer mundo, o empezando por el primer mundo, pues también es un momento de epifanía, en el sentido de que se ve que las cosas no están tan bien. Ese sueño global americano, que no es solamente la vida en los Estados Unidos, sino esa vida que trata de imitar ese modelo y que se ha extendido por todo el planeta, de pronto aparece ante millones de personas como que no era tan cierto que eso implicaba ni democracia, ni progreso, ni felicidad, ni bienestar, sino que por el contrario nos estaba el afán de lucro que conllevaba y la mentalidad egoísta, no solidaria que llevaba, que conllevaba nos estaba empujando rápidamente o nos está empujando, casi que al final, es decir, el fin del mundo, ya no hay que ser visionario como Nostradamus para constatar que o las cosas cambian o esto se va a agotar porque el planeta no da más de sí. Entonces, de manera modestísima, desde luego, y a través de la limitada visión de mis ojos, yo quise poner a jugar a unos personajes en esta situación límite. Me parecía que la imagen del indocumentado latinoamericano encarnaba muy bien este cambio de sueño o esta crisis de un sueño y la urgencia de construir otro. Me parecía que ese indocumentado que sale con una mano adelante y otra atrás a ver qué le trae el camino encarnaba mejor que nadie. Primero, la constatación de que el viejo sueño no va, ¿cierto? Porque es un choque brutal con la realidad, la que se lleva a cabo cuando llegan a los Estados Unidos. Está Bolivia, la madre, que encarna, como decías tú, la vieja convicción de que ahí había una utopía, de que ahí era llegar a América, América, entendiendo a Norteamérica como América, y en América tener la felicidad, tener la juventud, tener el amor, tener los Milky Ways, tener la ropa buena, tener lo que olía bien, tener el carro, todo estaba en América. Eso fue, el siglo XX estuvo marcado, yo creo, mundialmente por esa expectativa. Y mientras que Bolivia llega allá trabajando muy duro en toda clase de oficios prácticamente de esclava, finalmente cinco años después lleva a sus hijas, y las hijas ya son otra generación. Y lo que encarnan las hijas es el darse de cabeza contra la realidad. Como decías tú, María Paz no solamente entra como en reversa ya en una realidad que le resulta absolutamente distante a lo que la madre todos los meses en las llamadas telefónicas le contaba que era pues el paraíso, sino que María Paz, yo quise que María Paz irla encerrando cada vez más a un país amurallado como son los Estados Unidos, esas primeras murallas que tienen que traspasar los indocumentados. Yo quise ponerle más murallas, siguiendo además una realidad para miles de latinoamericanos que hoy están presos en Estados Unidos. Y la cárcel aparecía como una alegoría bastante contundente. Además, le puse sobre ella, pesaba una condena prácticamente imposible de superar. Una muchacha latina, indocumentada, que viene trabajando además clandestinamente, ilegalmente, y que es acusada del asesinato de un policía blanco norteamericano. Era como imposible. Y yo dije, bueno, lo que yo me voy a proponer aquí en esta novela es sacar a esta mujer de esta cárcel. Me tomó muchas páginas. No les vamos a decir si sale o no, pero de todas maneras ese era el propósito. A ver, que salga y que empiece a soñar con otra, a perfilar otro sueño a través de esta mujer. Una de las características que aparece con frecuencia en la novela es que citas muchas películas. Hay mucho cine aquí, hay muchas películas que ven, y eso creo que contribuye al mito de Estados Unidos, al sueño norteamericano. Por ejemplo, está Pretty Woman y están otras novelas que expresan esta idea un poco falsa del logro de una especie de estatus mágico o no de una persona que viene de abajo. ¿El cine ha sido importante para ti en tu vida y qué importancia tiene para María Paz? Sí, desde luego, Alonso. Además, porque de verdad me hace rechinar los dientes esas distinciones entre la alta cultura y la baja cultura, y esa discriminación de lo que es y lo que no es. No sé de dónde salen unos jueces que de pronto resultan diciendo qué vale, qué no vale, qué es, digamos, digno de aclamación desde el punto de vista de la cultura y qué es digno de rechazo. Para mí todas las expresiones de la cultura valen, ¿cierto? De las más populares y de las más plebeyas hasta la filosofía, en fin. Y el cine, digamos que es siempre fronterizo, ¿no? Porque tiene desde luego obras supercultas hasta otras multitudinarias, que no por multitudinarias son tampoco de descartar, como tampoco el best-seller, que se ha vuelto una especie de cuchilla para cada vez que un libro tiene lectores se le dice best-seller y se lo liquida sin necesidad de leerlo. En el caso de María Paz yo quería una muchacha muy común y corriente, me llamaba la atención, yo no quería serla ni particularmente culta, ni particularmente inteligente, boniteja, sí, pero tampoco nada del otro mundo. Quería irme mucho a esa latinoamericana del montón, que sin embargo tiene promedio, que sin embargo tiene unas herramientas poderosas para lidiar con la vida en una suerte de empeño, en que nada la frena. A mí me parece que eso es muy latinoamericano, que la encuentra uno en todos nuestros países, como unas maquinitas, unas especies de tanquecitos que no se arredran ante nada. Y María Paz, desde luego, para María Paz el cine es fundamental. María Paz, como recién llegada a los Estados Unidos, tiene como un ídolo que es Holly Golightly, la de Desayuno en Tiffany, se encarnada por Audrey Hepburn. Audrey Hepburn es todo lo delgadita que María Paz no es, todo lo sofisticada que María Paz no es. Audrey Hepburn se pone, se enrolla a Nueva York en el meñique. Es todo lo que podría aspirar a ser una persona tan marginal como es María Paz. Sin embargo, en las clases estas del taller de escritura creativa, por las que pasa en la cárcel, que es el primer contacto de María Paz con la literatura, y a través de este profesor, que es este muchacho norteamericano que se llama Cliff, él le muestra, de pronto le entrega el libro de Truman Capote, Desayuno en Tiffany, sobre el cual se ha hecho la película con Audrey Hepburn. Y la primera reacción de María Paz es de rechazo, porque en la película la chica se casa y tiene un final feliz. En cambio, en la película, pues no se casa. Finalmente, resulta que esta Holly Golightly se llama en realidad Lulamae, viene de un pueblito infeliz de Texas, es tan provinciana como la propia María Paz. Y llega un momento en que tampoco ella, que es la encarnación, si se quiere, del sueño americano, tampoco ella encuentra América, María Paz, sino que se va a buscarlo al Brasil, a buscar su sueño al Brasil. Y María Paz llega a una conclusión y dice, América solo existe en los que soñamos con América. Claro, hay un personaje que me parece tan entrañable, tan complejo, y que en cierto modo es un hilo conductor en la historia, que es el personaje de Jan Rose, porque lo que quiere Jan Rose, que es un periodista, es buscar recuperar la memoria del hijo, buscar recuperar la memoria de su hijo, a través del testimonio de María Paz. Y finalmente, al encontrar a María Paz, bueno, también está buscando a todos los que sufren la desilusión de un futuro. Aquí hay una frase que se repite, que es el curioso cambalache del destino. El destino es un cambalache, finalmente el destino es tan inepredecible, tan errático, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una cita sobre las historias de amor, que las únicas historias verdaderas son las historias de amor. Y tú has escrito una serie de historias de amor, delirio, en cierto modo es una historia de amor, pues la novia errante, o la novia oscura, perdón, es una historia de amor. ¿Qué importancia han tenido las historias de amor en tu literatura y en tus lecturas? Has sido una gran lectura de novelas de amor a lo largo de tu vida. Entre ellas las tuyas. Y permíteme devolverte la pregunta antes de entrar yo a contestar, porque tú eres un extraordinario relator de historias de amor. ¿Por qué, Alonso? Bueno, yo creo que el hecho de que las personas se enamoren es un misterio. Creo que no se puede explicar. Y la única manera de dar cuenta de eso es con cuentos o con novelas. O sea, hemos avanzado mucho en las explicaciones del universo, en las explicaciones de la realidad, pero no entendemos la naturaleza del ser humano todavía. Y cuando no entendemos algo, creo yo que contamos una historia. Y esa es nuestra respuesta frente a lo incomprensible. Y tal vez por eso, porque el amor es algo tan incomprensible, pues se siguen contando historias de amor. Y por lo menos yo las sigo contando, ¿no? Y tú también. Sí, bueno. Amor es difícil en los míos y los tuyos también. Porque de todas maneras en tus novelas nunca hay como una visión de plenitud del amor. El encuentro nunca se da. Sí, sí, siempre es difícil. Es muy bonito. Yo recuerdo en tu hora azul, siempre buscando ese encuentro que de alguna manera resulta esquivo. Y uno va página tras página buscando el encuentro. Y si al final no se da del todo, de todas maneras queda uno satisfecho. Porque uno sabe que el novelista está haciendo. Porque lo que contaba es la búsqueda y la persecución. Y ahí está la... Es que yo creo que al final las únicas utopías que nos quedan son las individuales, las personales. Ya no hay utopías colectivas, ¿no? Pero puede ser que todavía la gente crea en alguien, en una otra persona, ¿no? En un país o en una comunidad o en los Estados Unidos, ¿no? Mucho menos. Sí, bueno. Yo aquí puse una serie de personajes solitarios. Metidos, como se dice, en camisa de once varas, cada uno con un problema más grande que el otro. Y sin embargo, me gustaba jugar a que en la medida en que se van reconociendo y encontrando, además pertenecen a distintas culturas, desconfían tremendamente los unos de los otros. Y en la medida en que logran compaginar y que logran entenderse, o no tolerarse, que es una palabra detestable de este liberalismo de ahora, tolerarse, tolerarse es como lo menos. Es decir, yo te tolero. Yo te digo a ti, ¿sabes qué, Alonso? Yo te tolero, a carajo, gracias. Me fue bastante mal, ¿no? Eso está al borde del agravio. Sí, no. El próximo paso es no te tolero, que ya te dejaron abofetada. La tolerancia. La tolerancia es una actitud más intelectual, no es afectiva, ¿no? Es algo conceptual, ¿no? Pero además es limítrofe con su opuesto. Con la superioridad, con la segunda, que yo soy superior a ti y te tolero, ¿no? Claro, yo te tolero. Ah, bueno, gracias. Sí. Muy agradecido. Hay un tema en esta novela que me parece curioso también y es que, como dices tú, digamos, hay una historia de amor, pero los personajes están muy solos al mismo tiempo, ¿no? Que están enamorados o que están, digamos, con otra gente. Y es curioso, cuando llegan a Estados Unidos, muchos de ellos viven de limpiar casas, ¿no? Y luego, cuando entra en prisión, este personaje, Mandra, decide no bañarse. Y yo lo interpreto como que este cuerpo es mío y yo no voy a permitir, digamos, voy a quedarme en mi cuerpo y no voy a permitir que lo toquen, ¿no? Exacto. ¿Qué sentido tiene esto en el libro? Exacto. Volviendo un poquito a lo anterior, antes de pasar a este nuevo tema que me parece muy bueno que lo hayas tocado. Yo sentía, de todas maneras, en esta Hot Sur, que las historias, digamos, tradicionales de amor, de encuentro entre dos parejas, por lo menos a mí ya no se me daban con tanta facilidad. Llega un momento en la vida en que adoro a mi marido, aunque no esté por aquí, pero no tiene nada que ver con él, que es un hombre encantador y yo la adoro. Pero esas relaciones de pareja, de pronto, también es una utopía que empieza como a hacer agua. Entonces, preferí contar unas historias de amor que fueran más heterodoxas, digamos. Entonces, está la historia de amor de las dos hermanas, que al principio, como la madre las ha dejado, cuando se va para Norteamérica, las deja a cada una al cuidado de una familia distinta, en una ciudad distinta. Cuando las dos hermanas se reúnen con la madre, no se conocen entre sí, son totalmente extrañas. Inclusive, la chiquita Violeta es furiosa y la María Paz anda con una marca de los dientes de Violeta que le mete un mordiscón cuando se conocen. Entonces, el amor entre esas dos hermanas, como a medida que se acercan, empiezan a vislumbrar entre las dos una salida. O una pareja improbable, que para mí fue como muy sabrosa a la hora de escribir, que es este Ian Rose y la propia María Paz, que por edad, por cultura, no tienen en realidad nada que ver, ni nunca se plantea la cosa en términos. Más bien, María Paz ha tenido un romance con el hijo, el hijo asesinado de Ian Rose. Esa era una pareja muy sabrosa, como tratar de ver cómo, en la medida en que esas dos personas se quieren, se entienden, se admiran, la novela hallaba una salida. Y pasando a lo otro que mencionas, esta mandra ex, que es como la jefa de las presas latinas en la prisión, levanta una serie de consignas muy duras. No tienen nada estas mujeres, las han despojado de todo. Yo quería llevarlas como al último rincón de lo que era no tener, no tener ni siquiera identidad. Y esta mujer reivindica al mugre como una consigna de rebeldía, ¿no? Contra la falsa asepsia que nos imponen las autoridades de la cárcel, yo reivindico mi mugre. Como decías tú y como era la consigna de los viejos anarquistas españoles, ¿no? Mi hambre es mía. Y esta mujer dice, mi mugre es mío, yo no me baño. Y mi olor corporal, esto es lo mío. Y si hay que pintar una consigna, un grafiti en la pared y no me dan con qué, lo pinto con mierda. Porque a mí no me vienen a bañar, que era además una de las consignas de los militantes del Sinn Féin en Irlanda, que no solamente hacían estas huelgas de hambre en cadena, donde se iban relevando a medida que uno moría, el otro iba retomando, sino que además no se dejaban bañar. No se dejaban bañar en esa señal de rebeldía, de que tú a mí no me impones, un poco como lo políticamente correcto, ¿cierto? Bueno, entonces yo no te digo que tú eres moreno y con eso no te insulto. ¿Cómo que no me insultas? ¿Qué tiene de malo ser moreno? ¿Por qué no se puede decir? Si soy morena, ¿por qué no se puede decir? Yo te puedo decir a ti que tú eres blanco y eso no es insulto, pero si tú me dices a mí que eres moreno, entonces me estás insultando. Entonces el tema de la limpieza y de la suciedad y la contraposición de los dos está a lo largo de toda la novela como hecho físico, fisiológico, pero también casi como hecho moral, ¿cierto? Sí, sí, sin duda. Quisiera leer un trozo que es una confesión de María Paz, que, bueno, me dirás si también te identificas. María Paz dice, desde niña tengo la manía de inmiscuirme en las conversaciones privadas, trato de entender los sueños de la gente y sus miserias, y me fascinan las historias de amor de la vida real, y las sigo como si fuera telenovela. Eso me parece muy lindo, es una expresión. ¿Estás ahí también, Laura? Sí, claro, qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un gusto, y quisiera que hay algunos minutos para ver si hay alguien que podría preguntar del público sobre este libro. ¿Alguien? Sí, usted. Ah, se estaba acomodando el pelo. Sí, Cecilia. Laura, buenas tardes. Hola. Encantada de conocerte. Quería preguntar, en un momento dijiste que todos estos personajes latinoamericanos estaban en tránsito hacia otro sueño o hacia otros territorios. ¿Hacia dónde van tus personajes? No hemos leído la novela todavía, pero digamos, ¿cómo habías pensado en ese tránsito? O sea, ¿cómo construyes los Estados Unidos como un lugar de tránsito? Sí, es decir, lo que descubren estos personajes es que no se pueden quedar ahí. No me interesaba tanto eso como un territorio, ¿cierto? Porque además hay personajes norteamericanos que tampoco se hallan ahí. No era una contraposición maniquea de buenos del norte, buenos del sur, malos del norte. Pero evidentemente no se pueden quedar. Ahora, ¿hacia dónde van? No hay un nombre en el mapa que puede designar hacia dónde van, pero yo, por lo menos mi intento fue que a lo largo de la novela fueran buscando ciertos patrones de solidaridad, de apoyo recíproco, de salirse de ese esquema tan brutal, esa tenaza trituradora que es el esquema de éxito-fracaso en el cual se mueve mucho ese sueño americano, ¿cierto? Si no tengo éxito, fracaso. Y con eso nos van moliendo a todos cuando resulta que no es cierto. Ni hay éxito, ni hay fracaso. Lo que hay es voluntad de trabajar y hacer uno ahí sus cositas y ya está. Entonces, en la medida en que los personajes van como saliendo de esos falsos esquemas, lo mismo que hablábamos hace un rato, de esas falsas nociones de asepsia para buscar una condición más humana, a lo largo de las páginas de la novela, yo creo que con toda discreción ahí y delicadeza y en la medida en que un personaje literario puede, van delineando o van señalando lo que serían los componentes del nuevo sueño. Uno de los temas también es que esta sociedad moderna que Estados Unidos ignora la muerte. O sea, la muerte para ellos es inaceptable justamente porque es considerado un fracaso, mientras que en las sociedades latinoamericanas se sacraliza en cierto modo la muerte. ¿Alguna otra pregunta? Exacto. Sí. Hola Laura, ¿qué tal? Hola. Primero agradecerte porque tu libro de Lirio fue uno de los detonantes que me hizo estudiar psicología, entonces esto ha sido bastante importante en mi vida. Y lo que te haría preguntar en tus libros, hay siempre, y he leído casi todos, una tendencia casi psicoanalítica en el sentido de que los personajes buscan en el pasado para curar algo en el presente, para poder avanzar hacia el futuro. Entonces quería preguntarte ¿qué tanto hay de ti en estas historias de búsqueda? ¿Qué tanto hay de Laura en estas historias de búsqueda? Bueno, supongo que siempre tú eres lo que pones ahí, ¿no? Tú eres todos tus personajes y te desdoblas. Ahora, en cuanto a lo que me cuentas, de que una novela te puede llevar a pensar en la posibilidad de estudiar una carrera que tiene que ver con curar, me gustaría contarte de manera breve un episodio como estremecedor de mi vida que lo hace uno pensar seriamente en eso. Uno recibe, Alonso, de recibir solicitudes de personas que están haciendo tesis sobre tus libros y que quieren que de alguna manera tú acompañes. Y es un compromiso difícil de adquirir porque uno sabe que es un montón de tiempo y que no puede aceptar muchas porque no va a poder atender a ninguna. Sin embargo, me llegó de una médica de Medellín una solicitud que quería ver como el estado mental de mis personajes, hacer una tesis de grado en literatura de posgrado. Era una médica que trabajaba en un pabellón de enfermos terminales. A mí como la medicina, la psiquiatría y la psicología me pueden enloquecer porque es lo que yo hubiera querido hacer. Entonces le dije que sí. Y esta mujer empieza a enviarme lo que supuestamente eran capítulos de sus tesis y se centraba mucho en Sayonara, que es la prostituta protagonista de La Novia Oscura, que es un personaje que es así, que se mueve como en el filo de la vida y la muerte y como con tendencias así depresivas severas, ¿cierto? Y ella, entonces esta médica me escribía y yo le contestaba. Y entonces en determinado momento me pone una cita. Ella desde Medellín, yo desde Bogotá. Entonces me pone una cita, me dice necesito ya verla. Ya hemos hablado, llevamos un año en ese intercambio, necesito verla. Y me dice, voy a ir a Bogotá el 23 de noviembre y quiero verla ese día. Me acuerdo de la fecha porque era el cumpleaños de mi hijo. Y entonces yo le dije, el 23 de noviembre no puedo verla, es el cumpleaños de mi hijo, pero si usted está en Bogotá, con mucho gusto el 24 o el 25 nos podemos encontrar. Pasó el 23, pasó el 24, pasó el 25 y esta mujer que siempre ha sido puntualísima en sus envíos, no volvió a aparecer. Fue muy extraño. Se terminó el mes de noviembre y en los primeros de diciembre recibo yo un mensaje de su directora de posgrado diciéndome que el 23 esta mujer se rodeó así de mis libros y se suicidó. Entonces, pues el golpe fue como brutal. Entre otras, yo estaba terminando delirio y ahí quedé, eso me frenó en seco porque yo dije, ¿para qué sirven estos pinches libros? ¿Yo qué estoy haciendo con esto? Y empiezo yo a leer lo que esta mujer me iba mandando y lo que para mí era una conversación de literatura. Ella me estaba hablando de ella misma. Ella me había ido contando capítulo tras capítulo lo que estaba planeando hacer y yo había sido absolutamente incapaz de leer eso. Yo leía, yo le comentaba y él le hacía unos comentarios literarios. Nunca había entrado yo como en una trampa tan honda o en una conciencia tan absoluta de mis limitaciones. Yo tuve que buscar un psicoanalista para que me ayudara porque de verdad quedé así y me dijo, bueno, la fecha del 23 de noviembre no es casual. Digamos, hay una orquestación ritual de todo lo que hizo. Pero, fíjate cómo tú optas por una carrera donde efectivamente tú tienes injerencia en la curación de alguien. Por eso, les decía yo al principio que la literatura no cura. Me quedó clarísimo con ese episodio que la literatura no cura. Muy cierto. ¿Alguien más? Bueno, en primer lugar, agradecer tu presencia porque, bueno, no he leído la última novela, pero es un tema que me parece que marca el siglo pasado y al más o menos hablar en los términos de Cundera vendría a ser como la metáfora terminada, ¿no? De ese siglo. ¿Cómo tú llegaste a ver esta metáfora terminal? Pero además desde una perspectiva, obviamente, tiene que ser de género, ¿no? porque el personaje principal es como una metáfora de la mujer latinoamericana que, bueno, no sé de dónde saca fuerzas, ¿no? Para poder afrontar esta adversidad. Eso, y si de alguna manera tus ideas sobre las novelas parten de esa abstracción simbólica de representar alguna metáfora terminal y si para la próxima novela más o menos ya se va perfilando la próxima metáfora terminal. Nada más. Mira, yo creo que en el fondo parte de la angustia de una convicción que no es intelectual, sino que es de tripas de que o las cosas cambian o nos acabamos. Es decir, el fin del mundo yo creo que es una cosa que hoy en día lo estamos viendo. A mí me llevó Médicos Sin Fronteras al Golfo de Adén entre Yemen y Somalia por donde viene el tremendo éxodo de todo el cuerno de África que viene huyendo del hambre, del SIDA, de la guerra, del horror. Y tú te paras ahí y ves el fin del mundo. Es decir, ese es el planeta que se está desangrando. O ves el Golfo Pérsico donde, el Golfo de México donde se derramó el petróleo y ves ese mar contaminado y ahí ves el fin del mundo. O en Colombia ves una masacre de 300 indígenas y dices, esto no es humano, aquí se acabó lo humano. Entonces, yo creo que es como una disyuntiva que tenemos a la vuelta de la esquina. O esto cambia o hasta aquí llegamos como especie. y veía, como dices tú, en esa mujer que puede ser latinoamericana, que puede ser africana, que puede ser de cualquier parte de estos países de alguna manera sufrientes, que son personajes con una fuerza tan enorme. Veía la voluntad necesaria para emprender un camino distinto hacia otro lado. ahí precisamente en el Golfo de Adén, una médica somalí que trabajaba con Médicos Sin Fronteras me dijo, a mí me dicen la palabra emigrante y yo veo una mujer con sus hijos. Aunque haya también muchos hombres, ahí la que está dando la pelea a brazo partido por lograr un futuro por los que vienen, para los que vienen, son las mujeres. Muchas veces ellas no verán el destino, pero de todas maneras su vida ha sido puesta en función de un futuro posible para los que llegan. Yo creo que esa novela sale de ahí, de esa angustia que yo siento todos los días o damos el timonazo o esto tan lindo se acabó. Saramago contaba que su abuela se paraba, abría la puerta de la casa y miraba ahí hacia la rayanura y decía el mundo es tan bonito y yo tengo tanta pena de morir. A mí me daría tanta pena que se acabara este planeta maravilloso que de alguna manera este libro es así pues como un granito de arena en decir bueno vamos marchando hacia otro lado porque esto aquí está complicado. En busca siempre de una utopía. Bueno, es un gran gusto conversar contigo Laura, es un honor y un placer para todos nosotros haber estado en esta reunión y solo quiero pedirles un gran aplauso para nuestra querida amiga. Otro para ti. Gracias. 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 Gracias.